Nathalie Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? Nathalie Nathalie Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya? Que yo sufra así Nathalie ¿Quién te cuidará? Nathalie Nathalie ¿Qué será de a ti? Nathalie 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 Soy igual que tú, tú igual que yo Y sabré cuidarte y llevarte hasta el amor Soy igual que tú, tú igual que yo Vives en mis sueños y no lo puedo evitar Soy igual que tú, tú igual que yo Qué feliz encuentro, qué bella realidad Soy igual que tú, tú igual que yo Vivirás por siempre dentro de mi corazón Soy igual que tú, tú igual que yo No me dejes solo porque no sabré vivir Soy igual que tú, tú igual que yo Como el agua clara, transparente es nuestro amor Soy igual que tú, tú igual que yo Qué feliz encuentro, qué bella realidad Soy igual que tú, tú igual que yo Vivirás por siempre dentro de mi corazón Soy igual que tú, tú igual que yo Soy igual que tú, tú igual que yo Soy igual que tú, tú igual que yo Vivirás por siempre dentro de mi corazón Soy igual que tú, tú igual que yo Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más Y quién no quiero ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna ruga en su piel Treinta y tres años Nada más Nada más Son media vida Treinta y tres años Treinta y tres años ¿Cómo usted ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A veces me mido hacia atrás Es que el amor Es que el amor tiene edad De querer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros que llorarán, aguas sin cauce, ríos sin mar, penas y glorias, guerra sin paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te alaban si profundo estás, y si fracasas, quién comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. En cualquier parte, no importa el lugar, hay hombres buenos que a morir se van. Y mientras muere en otro lugar, los pueblos viven sin pensar en más. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que dan la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estregaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina. Lo he llevado yo, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, desperta de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, desperta de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, desperta de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo. Porque de hoy en adelante, ya no dudes un instante. De mi amor limpio y sereno, de mi entrega tan sincera, conseguir estar contigo todo lo que el cuerpo aguante. Que tú seas lo profundo de mis sueños, aprender así a tu lado, a no envejecer soñando. Tu cuerpo será guitarra y mi sueño en el descanso. Buscar el momento exacto cuando es justo y conveniente, no perder tiempo con odios, saber dar el culto justo al amor y sus secretos, descubrir amar amando. Que mis noches amanecen junto a ti, sostenerte con mis brazos y que sepas que te quiero, tropezar con gran cuidado para mantenernos firmes. Al amor y sus secretos descubrir amar amando, que mis noches amanecen junto a ti. Sostenerte con mis brazos y vestir, sostenerte con mis brazos y vestirte beso a beso, tropezar con gran cuidado para mantenernos firmes. Música 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 Cuando apriete el calzado y otras cosas también Habrá sitio a tu lado que ya para una mujer Y no habrá ya energía para seguir a tu pie Andarás de mañana y yo de atardecer Y aunque te haga mal, vete igual por el sol Que las sombras caminan los blandos de pie Que les pique el sudor Que las sombras caminan los blandos de pie Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Que las sombras caminan los blandos de pie Gracias por ver el video. 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 Más temprano o más tarde parará tu reloj. Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De tanto esperar. Yo que nunca ofrecería. Hoy me toca llorar. Yo que siempre me olvidé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. 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 A tu lado la mentira es mi verdad. A tu lado compañera seguiré, porque sabes del amor que estoy sintiendo. Porque sabes si me quieres comprender. Mi garganta está cansada de cantar. Pero así aprendí de vivir. Pero así aprendí a vivir cada mañana. Ya me dejarás. Ya me dejarás. Ya me dejarás y no te culpo. Me das mucho más de lo que yo esperaba. Y es que sufro. Y es que sufro por amar y estar queriendo. Y es que quiero del amor que estoy sufriendo. Tú serás el equilibrio que me falta. Tú serás eso de mí que yo no tengo. La, 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 la. Y mis versos son para reconocerte. Que no quedes en las sombras ni en el lecho. Porque sabes que sin ti ya no soy nada. Solo sé cantar así porque te quiero. Y es que sufro por amar y estar queriendo. Y es que quiero del amor que estoy sufriendo. Si algún día me dejarás no te culpo. Me das mucho más de lo que yo esperaba. Y es que sufro por amar y estar queriendo. Y es que quiero del amor que estoy sufriendo. Tú serás el equilibrio que me falta. Tú serás aunque no quieras ser mi amada. Y es que sufro por amar y estar queriendo. Y es que sufro por amar y estar queriendo. Y es que quiero del amor que estoy sufriendo. Tú serás el equilibrio que me falta. Tú serás aunque no quieras ser mi amada. Tsc. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Ella es la única mujer en cuerpo y pensamiento que quiero poseer. Ella es incierto pasatiempo, medida equilibrada de cuanto yo deseo. Ella y yo que una vez merecimos beber agua en los océanos, bien podemos llenar nuestras copas en vuestros arroyos. Ella es mi motivo de devolver y mi dulce amanecer cuando estoy a mediodía. Ella es, en cierto modo viento, que empuja nuestras velas, llevándonos a puerto. Ella es una estrella pequeña que da luz a mi propio universo, con su embrujo y su magia penetra en mis sueños profundos. Ella es... Ella y yo que una vez merecimos beber agua en los océanos, bien podemos llenar nuestras copas en vuestros arroyos. Ella es mi motivo de devolver y mi dulce amanecer cuando estoy a mediodía. Ella es... Ella es... Ella es... La, 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 la Gracias por ver el video Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaría lejos, muy lejos de aquí Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos sueltos junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaría lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después AGGANUJY 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 SPUIT So Si no quieres hablar conmigo y si dices que ya no quieres verme más Mujer, me marcharé ¿Quién te va a cuidar por las noches? ¿Quién te abrazará y quién te hará el amor después de irme yo? Déjame preguntarte ¿Quién te contó esa historia de que tengo otro amor al que cuido más que a ti? Si eso fuera cierto, no estaría contigo ¿Quién te piensas que soy yo si nunca te fallé? Si tus dudas llegan tan lejos y sin darme ninguna explicación, destrozas nuestro amor ¿Quién te va a cuidar por las noches? ¿Quién te abrazará y quién te hará el amor después de irme yo? Déjame defenderme, solo escuchas a otros y parece que ahora yo te quiero hacer sufrir Déjame preguntarte ¿Quién te contó esa historia? De que tengo otro amor al que cuido más que a ti Si eso fuera cierto, no estaría contigo ¿Quién te piensas que soy yo si nunca te fallé? Déjame defenderme, solo escuchas a otros Y parece que ahora yo te quiero hacer sufrir El amor es recordar Al latir en otro ser El amor es cantar y sufrir al querer Y repetir otra herida El amor es presentir Esa luz del corazón Esa luz del corazón Que nos hace vivir Y al temor Y en un dia Y en un día Y en un día Y en un día Y en un día a latir en otro ser. El amor es un adiós tan eterno como al mar es soñar entre dos y volver a empezar sueños que son despedidas sueños que son despedidas sueños que son despedidas que es lo que pasa piensa que estoy contigo si algo te ocurre háblame claro siempre con evasivas nunca comprendo nada y así te vendes con tu mirada risa risa o llanto para mí por el tiempo que te di por los sueños y promesas que quedaron sin cumplir risa o llanto para mí las mentiras para ti las mentiras para ti cuando ve que Dios te ayude el amor fue un juego así Dicen Dicen las malas lenguas Dicen que no me amas Dicen que tienes amor a mis espaldas Risa o llanto para mí Por el tiempo que te di Por los sueños y promesas Que quedaron sin cumplir Risa o llanto para mí Las mentiras para ti Anda ve que Dios te ayude El amor con juego así Risa o llanto para mí Por el tiempo que te di Por los sueños y promesas Que quedaron sin cumplir Risa o llanto para mí Las mentiras para ti Anda ve que Dios te ayude El amor fue un juego así La 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 casa lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti, quiero que tú sepas lo que siento yo por ti, tengo tu mirada aprendida en mi vivir. De tu llorar, de tu reír, tanto aprendí, y hace tanto tiempo que quisiera estar en ese lugar, en ese lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo quisiera estar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Yo te canto tierra, que dejaste huella en mí, a tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir, canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir. Esta canción nació de ti, de aquel amor, que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor, mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió, y aquella niña de mi canción, de mi se olvidó. Sé que al volver, yo sé que al volver, juntos iremos recordando el ayer, y un tiempo nuevo verá nacer nuestro amor de ayer. Y seré la lluvia, que su campo haga crecer, y cuando ella llore, yo con ella lloraré. Al llegar la noche, yo la sé sentir en mi piel, cerca de mí, cerca otra vez, como en ayer, que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor, mis noches de amor, aquella historia, con el tiempo murió, y aquella niña de mi canción, de mi se olvidó. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve a las calles que anduve ayer, que anduve ayer, yo quiero volver. Sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer. Quiero volver, yo quiero volver. Quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Quiero volver, ser de un lugar, te de un lugar, te de un lugar. ¡Suscríbete al canal! Aquel bello despertar al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas en un descuidado abrazo Te sentí mía y lejana, tu miedo de perderte Desde aquel momento supe, no dejaré de crecer Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, quédeme en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme, siempre te estaré esperando Amame, quédeme en mis brazos tan ardientes 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 Escucha, quiero decirte, algo que llego muy dentro Tendrás que amarme con fuerza por todo lo que te quiero Amame, como yo te estoy amando Amame, quédeme en mis brazos tan ardientes 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 Quédeme, siempre te estaré esperando Quédete, mis brazos tan ardientes Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va el amor, de verdad Everywhere, everywhere, we can hear the music play Dance with me, and once again, oh my God, be my friend Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Soñar contigo, de haber nacido para cantar Everywhere, everywhere, we can hear the music play We can hear the music play, we can hear what love is there Everyday and everywhere Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va, me va, me va, me va de aquí de acá Me va, me va, me va, me va Gracias por ver el video. No basta con las caricias, ni tampoco con los besos, amar es más importante, amar es mucho más que eso. No basta con los susurros, ni las palabras de las de amor, lo que decías ayer, el viento se lo llevó. Amar es algo más de lo que tú me ofreces, amar es mucho más de lo que tú te mereces, amar es algo más. Amar es diferente, amar es diferente. 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 Amar es algo más de lo que tú me ofreces, amar es mucho más de lo que tú te mereces. Amar es diferente. Amar es diferente. Amar es diferente. Amar es diferente. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor No sabe de fronteras, de distancias, ni lugar, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, lo ha arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor No podría dejar de quererte, aunque quisiera Ni podría pensar otra cosa, que tú no fueras Cuando paso un día sin verte, parece eterno Pero cuando tú estás a mi lado, dura un momento Las palabras apenas si son más que palabras No hace falta que hablemos de amor Ya no hace falta que hablemos de amor Si tus ojos me dicen que sí, no son mentiras Yo quisiera estar junto a ti, toda mi vida Déjame dormir entre tus sueños Déjame soñar Quiero recordar tus mismos sueños Quiero recordar cada momento Quiero recordar cada momento Quiero recordar cada momento Déjame que me duerma en tus brazos Es lo que siento Es lo que siento Quiero ser tu mirada y tu voz Déjame soñar que me duerma en tus brazos Quiero recordar cada momento Quiero recordar cada momento Quiero recordar cada momento Déjame dormir entre tus brazos Déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto Quiero recordar cada momento Déjame soñar cada momento Déjame soñar cada momento Déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto Quiero recordar cada momento Déjame dormir entre tus brazos Déjame soñar tus mismos sueños Déjame soñar tus mismos sueños Déjame soñar tus mismos sueños Quiero compartir cada minuto Quiero recordar cada momento Audio Jungle 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz